Amigos, es la primera vez que estoy grabando con el micrófono del iPhone Así que espero esto, voy a no romperles los oídos, espero que todo salga bien Estoy lista, me estoy cortando la cabeza Es todo un proceso amigos, es todo un proceso esto Pero bueno, vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1 Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diana Craules, licenciada en Ciencias de la Comunicación Y actualmente estudiante de nutrición El día de hoy les traigo un video que de verdad a mí me tiene muy emocionada Porque se trata de una colaboración con dos de las personitas que más quiero en YouTube Porque ya las conozco, porque son mis amigos Y bueno, se trata del canal de Dianita y Emanuel, Rostin Beggies Que les voy a dejar sus redes sociales en la cajita de descripción Si es que aún no los siguen, que de verdad tienen que seguirlos Son unos chavos increíbles, súper lindos Así que la colaboración es con ellos y prácticamente lo que estamos haciendo Es grabando, yo voy a grabar durante 24 horas recetas con aguacate Y ellos van a grabar durante 24 horas recetas con elote Entonces de verdad espero que estas recetas les gusten muchísimo a ustedes Que saquen ideas pues provechosas Y que sí, recuerden que si recrean alguna de las recetas que vean en nuestros videos Puedes etiquetarnos en Instagram Para que nosotros, pues además de que nos hagas muy feliz También vayamos y le demos un corazoncito a tu publicación O reaccionemos a tu historia Yo en lo personal creo que es la red social en la que más estoy activa Así que te invito también a que me sigas por ahí Y obviamente si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones Para que te avise YouTube cada vez que subo un nuevo video Y ahora sí, sin nada más que decir Vamos a comenzar con estas recetas hechas con aguacate Y el desayuno es uno de mis básicos favoritos Porque la verdad es que esto es bastante saciante Y lo podemos hacer en 5 minutos Para hacerlo vamos a necesitar 2 rebanadas de pan O las que tú quieras Y vamos a untarle un poquito de guacamole Este guacamole de verdad está súper rico La receta completa se las voy a dejar en la cajita de descripción Aunque de todas maneras les voy a decir lo que tiene Únicamente lleva 4 ingredientes Y lo que vamos a hacer es ponerlos todos en la licuadora Obviamente vamos a utilizar aguacate Un poquito de chile serrano Un poquitito de sal Y jugo de limón Les prometo que este guacamole está súper súper rico Y por encima le podemos poner cualquier grano O legumbre que tú quieras A mí por ejemplo me encanta acompañarlo con garbanzos Porque además de ser una proteína completa Siento que se lleva muy bien con el aguacate Y listo, ya tenemos nuestro desayuno de 5 minutos Ese día después de regresar de la universidad Decidí prepararme unas enchiladas Y aquí les va la receta Para el relleno vamos a necesitar una calabacita Y aproximadamente 3 zanahorias pequeñas Como pueden ver las vamos a pelar Y las vamos a cortar de esta manera Para que queden capas delgadas Esta receta es perfecta Si a ti se te dificulta comer vegetales O simplemente no te gustan Te prometo que esta receta te va a gustar Vamos a sazonar este asunto Y aquí yo agregué aproximadamente 5 cucharitas de vinagre Una cucharadita de hierbas a la italiana Recuerden que las especias específicas Se las dejo igual en la cajita de descripción Y un poquitito de sal Todo esto lo vamos a revolver Y vamos a dejarlo macerando en un topper Mientras preparamos el resto de nuestros ingredientes Para nuestra salsa de enchiladas Vamos a utilizar aguacate También utilizaremos un cuarto bloque de tofu Un chorrito de limón Y un poquitito de sal Vamos a revolver esto súper bien en la licuadora Y ahora en un plato aparte Vamos a colocar 3 tortillas O las enchiladas que te vayas a comer Yo estoy utilizando como siempre Las de la marca Susalia Porque saben que son mis favoritas Para este momento Nuestra calabacita y nuestra zanahoria Va a estar lo suficientemente macerada Y ahora ya la podemos poner Dentro de nuestras enchiladas Para sumarle a este platillo Un poquito más de proteína Y darle saciedad a este asunto También decidí agregar Aproximadamente media taza de frijoles negros Vamos a acomodar nuestras enchiladas De esta manera Y ya por encima le vamos a poner nuestra salsa Como topping le puedes agregar lo que quieras Yo le puse un poquito de cebolla picada Y cilantro Y listo De verdad que esta receta Tienen que recrearla Está súper rica Y definitivamente Fue la que más me sorprendió Nunca había yo macerado Las verduras de esta manera Y creo que le da un toque Delicioso Junto con la salsa Hecha con aguacate Y tofu No sé Simplemente fue Mi platillo favorito De este día Como postre Decidí hacer Un helado Que yo ya había visto Un montón de veces En Instagram En el que la base Es aguacate Entonces quedaba súper bien Para este día Y lo que hice Fue poner En una licuadora Aproximadamente Tres plátanos Medianos Congelados Un aguacate mediano Y un chorrito de agua Te recomiendo Que si tienes una licuadora Como la mía Que no es tan potente El agua se la pongas Hasta abajo Para que justamente Ayude a tu licuadora Con este proceso Ya que tenemos Esta consistencia Vamos a pasarlo A un recipiente Y lo vamos a meter Al congelador Por aproximadamente 10 o 15 minutos No necesitamos Que se congele Demasiado Solamente Que se haga Un poquito más duro Para que podamos hacer Nuestras bolitas Típicas De helado Para este momento Yo ya estaba Muy emocionada Porque quería probar Cómo había quedado Este helado Ya he probado Otros postres Que llevan aguacate Y la verdad Es que no me gustan mucho Aunque me encanta El aguacate Así que no tenía Muchas expectativas De este helado Pero realmente Quedó muy bueno Y al menos Desde mi parecer El aguacate No le agregó Como mucho sabor Es decir Que no sabía A aguacate Este helado Sabía a plátano Y el aguacate Lo que hizo Fue darle cremosidad Entonces Era una combinación Muy deliciosa Por encima Y para que se viera Más bonito Este plato de helado Decidí ponerle Un poquito De miel de dátil De la marca Silán Que en serio Me gusta mucho Esta miel Está hecha 100% Con dátiles Así que me parece Una alternativa Muy buena Para aquellos Que no consumimos Miel de abeja Si te interesa Adquirirla Te dejo En la cajita De descripción También Las redes sociales De Silán Para que cheques Precios Y todo eso También por encima Le puse Un poquito De semillas De hemp Y ya está En serio Este helado Me sorprendió No solamente a mí Sino también Al novio Te gusta Está cremosito Para cenar Decidí hacer Una de las recetas Que ya está En el canal Y se trata De una pasta Vamos a utilizar Aproximadamente Un aguacate Pequeño Una cucharada De mostaza Esto es Para darle Un sabor Diferente A esta salsa Tipo guacamole El chorrito De medio limón Y un poquito De cebolla Aparte En un sartén Antiadherente Vamos a poner Un poquito De champiñones Junto con la verdura De tu preferencia Vamos a dejarlo Cociendo Durante un ratito En lo personal No me gusta Cocer demasiado Los champiñones Pero esto Ya es Completamente Al gusto Ahora vamos A poner En un plato Primero Nuestra pasta Cocida Únicamente Es pasta Con sal Obviamente Se trata De una pasta Vegana Amigos Revisen Solamente En los ingredientes Que no tenga huevo Si es que ustedes Al igual que yo Son veganos Después agregamos Nuestros champiñones Y finalmente Nuestra salsa De aguacate Ahora revolvemos Muy bien Y ya tenemos Esta pasta Que está Buenísima Y esto ha sido Todo por el video De hoy Si te gustó Por favor Regálame un like No olvides Suscribirte Dejarme en los comentarios Cuál de estas recetas Fue tu favorita Cuál se te antojó más Recuerda que si recreas Alguna Puedes etiquetarme En mis redes sociales Para que yo vaya Y le dé un corazoncito También recuerda Que te voy a dejar Las redes sociales De Dianita y Emanuel Aquí en la cajita De descripción Para que vayas Y los sigas Y ahora sí Yo me despido amigos Los quiero un montón Y nosotros nos vemos La próxima semana Bye